Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo se crea un grupo de contactos en Gmail, facilita tu trabajo, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Al hablar acerca de las mejores plataformas de correo electrónico, siempre resaltará entre todas Gmail, y es que la misma cuenta con todas las herramientas, elementos y funciones necesarios para cumplir con el objetivo del usuario, el cual se resume en contactar a una persona de forma rápida y efectiva a través del envío de documentos, archivos y demás. Pero, ¿alguna vez has pensado que así como puedes crear grupos en WhatsApp, Facebook e Instagram, puedes hacer lo mismo en Gmail? Pues déjame decirte que sí es posible y a continuación descubrirás cómo hacerlo. Bien, para empezar lo primero será ingresar a tu cuenta de Gmail, seguidamente tendrás que ubicarte en el apartado de Hangouts, en el cual seguramente te aparecerán las personas con las que has tenido alguna conversación dentro de esta plataforma. Pero, en esta parte, podrás notar un icono con un símbolo del más, justo al lado de tu nombre, en el cual debes presionar para que te aparezca la opción de nuevo grupo. Haz clic sobre este, y ahora tendrás que escribir los nombres o correos de las personas que tú deseas que formen parte del grupo. Una vez que hayas terminado con ello vas a tener que presionar en el clic verde, y de esta manera aparecerá en pantalla una pequeña sección, es decir, un espacio para que puedas iniciar el chat con las personas que has seleccionado previamente. Puedes repetir este procedimiento todas las veces que quieras hasta crear los grupos que necesites. Cabe destacar que si presionas en el icono de engranaje podrás acceder a varias opciones que te serán muy útiles, pero la principal es la de colocar un nombre al grupo. Por ejemplo voy a colocar amigos, pero tú puedes establecer el que quieras, ya que así puedes identificarlo de una forma mucho más rápida y fácil una vez que entres a Gmail para que puedas conversar con más de una persona a la vez dentro de esta increíble plataforma de correo electrónico. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.